buenas gente hoy estamos aquí con una de las novedades más esperadas en la marca nsr como es el fantástico corvette en este caso tenemos tamidad de color amarilla la cual viene muy bien detallada vale el coche es muy bonito la verdad pesa poco la carrocería y tiene muy buena pinta vamos a abrirle las tripillas ya tenemos aquí preparado en cuestión lo que es el chasis y mecánica de cuna ejes y demás sigue siendo lo mismo que montada hasta la fecha la marca una forma triangular con cojinetes el motor de 21.000 vueltas las llantas la ley entonces las casas macizas y la pala corta las novedades según comenta el fabricante vienen en la carrocería para no han aplicado o han tratado de hacer desarrollar para que se para que esta pese menos en concreto ellos dicen que pesa en torno a un 10% menos que el mclaren la verdad es que a simple vista a tacto si tiene pinta de ello como podemos ver han aligerado bastante el tema del cockpit vale y siendo este un plástico bastante fino de todas formas en un momentín mediremos lo que son la anchura de la misma y el peso antes de llevarlo a pista así que vamos a por el calibre la báscula y vamos a ver qué tal bueno ya hemos ido a por nuestros instrumentos vale en este caso el calibre o pie de rey y la báscula vale a continuación pues vamos a comprobar el peso de la que nos está dando la carrocería en la báscula vamos a centrarla correctamente a ley como podéis ver la 19.5 gramos la marca dice que ha hecho especial hincapié en investigar o desarrollar el peso de ésta para que sea un 10% más ligera que el mclaren que tienen actualmente en lo que a la medida de carrocería trasera pues estaríamos hablando de 65 con 2 aproximadamente vale podéis ver ahí perfectamente a continuación vamos a llevarlo a pista a darle unas vueltas unas 50 vueltas probarlo de serie y de qué tal se comporta en ella así que vamos a ello buenas de nuevo ya hemos vuelto de la pista y las sensaciones que nos ha dado el coche la verdad es que son extraordinarias con el coche completamente de serie con neumáticos delanteros con una sujeta etcétera etcétera hemos llegado a hacer un 16 con el acuerdo y en el momento pues que le hemos quitado los neumáticos delanteros vale y hemos jugado con la suspensión de la bancada y de la carrocería hemos bajado a 10 4 vale estamos hablando de un coche que tiene un gran paso por curva especialmente las zonas enlazadas y que hará las delicias de más de uno en y podremos ver bastantes en competición yo creo ajustándolo a los diferentes reglamentos el más popular aquí en españa viene a ser el del master slot este puede ser un coche ganador de acuerdo y dar mucha guerra al resto de sus rivales pues hasta aquí llegamos con el análisis o primeras impresiones mejor dicho del corvette c8 r de nsr esperemos que os haya gustado y acordaos suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad venga chicos hasta luego no